mexicanos estamos contentos la felicidad en méxico que a veces como ahora es temporada especial hay mucho enojo no y se piensa que la gente está de mal humor no eso es arriba el pueblo está feliz feliz para no confundir son cosas distintas algo que salió ayer en el periódico el país de españa el más alto que se tenga registro en desde el bueno desde que se tiene registro 2015 no la gente está contenta es que como méxico no hay dos